Hola comensales, espero se encuentren bastante bien, 25 de julio de 2018 y este video lo hago porque digo, algunos me han preguntado y además es una situación que quiero como aclarar el por qué opino de esta situación a lo mejor me equivoco, pero según mis números no funciona así y de todas maneras aquí abajo en la descripción ustedes me pueden decir, es como la situación que me han dicho algunos que en lugar de clubs se dice clubes y cuando lo googleas o buscas te das cuenta de que clubs o clubes es correcta ambas ¿sale? así de fácil y sencillo, entonces esta situación radica un poco similar sobre la evaluación, es trimestral o es cuatrimestral la evaluación, desde mi punto de vista ¿sale? desde los meses que toca es cuatrimestral ¿por qué? porque sucede cada cuatro meses en ningún momento sale el acuerdo 120518 menciona que va a ser una evaluación trimestral o cuatrimestral pero si nosotros manejábamos bimestres y se nos quedó muy grabado ese término de la evaluación bimestral en el segundo bimestre en el tercer bimestre, pues nos quedaba claro que era cada dos meses, nos quedó súper claro ¿no? y de que bueno esos dos meses tal cual no eran dos meses porque había una, el quinto bimestre por ejemplo era el más largo ¿no? era se evaluaban casi casi tres meses además considerando que si hacemos la suma bimestrales son en total diez meses los que toca no doce los que tiene el año o doce los que tocamos como docentes o si dividimos que son trimestrales pues tocan nueve meses ya no es acorde ¿no? son pequeños detalles que debemos de considerar en el lenguaje en ningún momento la evaluación dice que es trimestral yo digo que la evaluación de en esta ocasión va a ser cuatrimestral ¿por qué razón? porque tocamos cuatro meses para evaluar al estudiante en los tres periodos o en los tres momentos eso nos queda claro va a haber tres momentos de evaluación tres momentos el momento uno, el primer periodo se cierra los últimos cuatro días del mes de abril bueno se entregan a los padres de familia porque dice desde el comienzo del ciclo escolar y hasta el final del mes de noviembre en el segundo del comienzo del mes de diciembre y hasta el final del mes de marzo y el tercero del comienzo del mes de abril y hasta el final del ciclo escolar entonces ¿la evaluación es trimestral o es cuatrimestral? yo digo que es cuatrimestral por este sencillo motivo vean vayámonos al calendario de 195 días nosotros vamos a iniciar clases ¿sale? en agosto agosto del 2018 obviamente son el día 20 de agosto pero el día como tal no importa nosotros iniciamos en el mes de agosto y terminamos en el mes de julio del 2018 también son los primeros días pero terminamos en julio al final terminamos en julio si nosotros contamos los meses de agosto a julio obviamente son 12 entonces tocamos los 12 meses si nosotros el 12 lo dividimos entre 4 ¿sale? porque es cuatrimestral nos da 3 el resultado es 3 porque son 3 periodos que se evalúan entonces 2 entre 4 da 3 que son los 3 periodos que vamos a evaluar bien además viendo el calendario escolar vean nosotros iniciamos clases el 20 de agosto tocamos agosto septiembre octubre noviembre y entregamos evaluación entonces ¿cuántos meses tocamos? 4 por lo tanto la evaluación es cuatrimestral regresamos a diciembre tocamos un mes diciembre completo bueno excepto vacaciones enero febrero y en marzo se entregan las calificaciones en el segundo momento entonces serían 4 meses por eso yo digo que la evaluación es cuatrimestral aquí se tocan los 4 meses completos después por último abril mayo junio y julio bueno tocamos ciertos días de julio pero tocamos julio entonces es cuatrimestral se llama cuatrimestral porque toca 4 meses no significa que dure los 4 meses porque ninguna va a durar los 4 meses si quitamos los días de vacaciones pues obviamente dura muchísimo menos pero si consideramos los meses normales que se tocan la evaluación es cuatrimestral ¿sale? esa es la explicación que quería darle lo digo porque el lenguaje se debe de entender se debe de manejar correctamente a lo mejor es un detalle que podría ser mínimo pero es importante y además de que muchos maestros me habían preguntado que por qué menciono que la evaluación es cuatrimestral cuando es trimestral es el detalle aquí abajo espero sus réplicas recuerden que este es un canal donde se aprende de ambos lados y repito la situación de los clubs muchos me dicen es que maestro no se dice clubes se dice clubs uno me dijo así y otro maestro me dijo maestro no se dice clubs se dice clubes total que lo investigué lo googleé googleenlo y resulta que ambas son correctas tanto clubs como clubes entonces aquí podría ser entre comillas lo mismo pero la evaluación del siguiente ciclo escolar es cuatrimestral acuérdense de eso acuérdense de mí y que no se les olvide y cada vez que mencionen trimestral tache es cuatrimestral la evaluación sería todo por el momento suscríbanse al canal denle me gusta o no me gusta en caso de que no les haya gustado la información suscríbanse compartanlo en especial con esas personas que dicen por qué dices que es cuatrimestral porque tocamos los cuatro meses y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes es muy sencillo solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse y si ya estás suscrito activa las notificaciones dale clic a la campanilla recibir todas las notificaciones guardar y cada vez que yo suba un nuevo video te llega un correo electrónico para que te informe así mismo te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal es muy fácil le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado así mismo te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho te recuerdo que el nombre del canal es soy docente aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video bye un próximo video